Válida, suerte para todas las personas que vayan acertadas Los sinceros deseos de todo el equipo de Club Ípico En cualquier momento la largada 1300 metros Expectativa Arrancan, la largada es mala para Vladimir Spins Tiene problemas, queda último pero cerca y ya se recupera De inmediato Freely Igualmente viene a la pelea del ejemplar Overbeto Viene ligeramente Overbeto Desde el segundo viene Freely con fuerte pelea También Normius y se incorpora en la pelea Otro que se mete en la lucha es Camuflado Compadre Chu también está allí cerquita por la parte central Luego aparece el caballo Bambuco Detrás de este viene el caballo Drassler Enseguida viene, así es el Maníquín El E-Performa Trucu-Tru Se quedó a unos 11 cuerpos en la última posición 23 segundos, dos quintos Los primeros 400 metros Normius y por la parte central tratando de dominar la prueba Ataca Camuflado También insiste en la pelea el caballo Vladimir Spins Y también Freely por la parte más externa Cuando giran la última curva E ingresan ya a la recta final Normius y está dominando la situación Insiste al caballo Freely por la parte central de la cancha En plena recta final Mientras tanto Compadre Chu mejora Pasó el tercero y viene contra los punteros Dominando Normius y ataca Compadre Chu por la parte interior de la pista Compadre Chu a la carga contra Normius y Compadre Chu por dentro En el duodécimo Overbeck En el undécimo así es el Maní En el duodécimo El E-Performa En el décimo tercero para el caballo Bambuco Corrieron los 13 inscritos ¡Ay! ¡Ay!